Una joven de 17 años recién egresada del grado 11 del Colegio San Vicente al parecer sería una víctima de trata de personas. Según relató su angustiado padre, la joven habría sido contactada por Facebook por una persona que se hacía llamar Martina Santana, quien le ofreció posibilidades de estudio en Argentina. Yo tengo sospechas de que a ella la engañaron por medio de estudio en Argentina, que es que a ella decíamos que en Argentina el estudio era gratis. Entonces ella está ilusionada con estudiar lo que ella quiere, ella quiere estudiar comunicación. Un cuaderno con el itinerario de ruta de Palmira hasta Buenos Aires es la única pista que don Fermín tiene para encontrar a su hija, quien desde el pasado domingo abandonó el hogar. Dicen a ella que salga a la madrugada, que la espero para que nos vamos para el terminal, que de ahí salimos por vía terrestre, para Argentina. Entonces ahí tengo todo el literario que ellas tienen escrito ahí, que lo encontré en un cuaderno. Este caso ya está en conocimiento de las autoridades competentes y al parecer hay otras denuncias con el mismo modo operandis.